¡Mamá, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hace aquí el doctor Pérez? Le llamaste para que me comience a regresar terapia, ¿verdad? No, Verónica, se trata de algo más serio. Lo siento, hija, pero no me dejaste otra alternativa. Aún eres menor de edad y vas a tener que ingresar a un centro de rehabilitación, mi amor. Señores. No, mamá, esto es absurdo. No puedes obligarme, mamá. Yo solo quiero que te cure. No, esto me está pasando. Esto me está pasando. ¡Vágame! Yo no voy a ningún lado, mamá. ¡Víjame! Verónica, no haga más difícil, por favor. No, no me estoy obligando. ¡Vágame, mamá! 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 Espero que algún día Verónica comprenda que fue lo mejor para ella. Quince días se nos ha apiadado en mí. Quince días en los que mi mamá nos ha tocado el corazón y me ha dejado encerrada en este lugar. ¡Qué justa es! Lo que quiere es sabotearme esfuerzo. Pero yo voy a ganar. Yo voy a ganar. No van a acabar con mi fuerza. A como de lugar voy a ser flaca. A como de lugar. Sigo siendo más fuerte que todos. Sigo siendo más fuerte. Dale. Dale. Eres el único en el que ahora puedo confiar. Mi familia me mandó a este lugar como si estuviera loca. Verónica, no seas injusta. Tu mamá te internó aquí para salvarte, para ayudarte. No quiero hablar de eso. Ven, siéntate. Quiero agradecerte que todos los días que llevo aquí hayas venido a visitarme. De verdad no sabes el gusto que me da verte. Y... iré a pedirte perdón. Eres mi único amigo y fui muy mala onda contigo. Mira, eso ya es el pasado. Ahora lucha por estar bien. Y pronto vas a salir de aquí. Y entonces yo haré que tu vida sea feliz. De verdad eres un gran amigo. Siempre voy a estar a tu lado. No importa lo que pase. Aquí voy a estar. Apoyándote. Sosteniéndote para no dejarte caer. Vamos a recorrer juntos el camino de la vida. Verás que entre los dos será más fácil. ¿Cómo? ¿Cómo puedes amarme así y hacer que todo suene tan fácil? Cuando conoces a la Verónica Real, no a esa otra. A la Real es muy fácil quererlo. Es muy fácil sentir todo lo que yo siento por ti. Arturo. Yo... No, 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 no. No, Verón. No necesito que digas nada. Ahora lo único que quiero es que salgas adelante. Que sanes. Que le eches todas las ganas en tu recuperación. Que vuelvas a ser aquella Verónica alegre. Llena de vida. De risas. Quiero verte feliz. Quiero hacerte feliz. Abrázame. Abrázame y no me dejes sola nunca. Madre mía, virgencita de Guadalupe. Yo sé que escuchas mis súplicas. Por favor, siguen ayudando con la salud de Veno. Guíala para que salga adelante. Ayúdame. Para que en su corazón entre el perdón, la paz, la luz y la salud. Ayúdame a salvar a mi hija, madre mía. Ayúdame. A ver, a ver. Abre la boquita. A ver, abre la boquita. Rica. Es el mejor desayuno que he tenido en mucho tiempo. De lo bueno. Gracias por estar siempre a mi lado. Gracias a tu empeño te vas a recuperar. ¿Qué te pasó? De pronto te quedaste como Ida. Pensaba en lo tonta que fue en hacerle caso a Liliana de... De ser flaca para ser feliz y conquistar a... A quien no me merecía. Quise hacer muchas cosas en el camino y... Y me equivoqué. Me equivoqué porque no vi y no permití que un amor lindo... Enorme me tocara. Y sé. No sé cómo corregir mis errores. No, pero... No es necesario que... Déjame terminar. El amor... Es de dos. Y... Y quiero servirme de ti. Por favor, dame... Dame tiempo para demostrarte cuánto... Cuánto me ha cambiado la vida después de estar tan cerca de la muerte. Cuánto me ha cambiado tu amor. Por favor. Dime que sí, por favor. Dime que me quieres. Con toda mi alma. Te quiero. Aunque tienes que prometerme que vas a salir adelante. ¿Qué vas a comer? Te lo prometo. Lo voy a hacer por mi mamá, por mi familia, por ti. Pero sobre todo hazlo por ti. Te quiero de regreso. Como antes. Como siempre. A tu lado, tengo la fuerza necesaria para salir adelante. Y para... Para poder demostrarte mi amor. ¿Se alegra regresar a tu casa? ¿Se alegra regresar a tu casa? Que casi perdí. Ven, ven. Siéntate. Sé que... Por casi tres años me convertí en alguien desconocido para ti. Por eso quiero pedirte perdón. Perdón por no haberte obedecido Perdón por no haberte escuchado Perdón por no haber valorado Cada esfuerzo que hacías Para que a como diera lugar Yo venciera la anorexia Hija, yo no tengo nada Pero nada que perdonarte ¿Sabes? También he pensado He reflexionado mucho Y he comprendido que es muy cierto Que el amor de una mami Como tú Es incondicional El amor de una madre es lo más puro y sincero Que se puede encontrar Y no todos tienen la suerte De tener una mami como tú Que me apoye en cualquier momento Gracias por darme fuerzas para salir adelante Gracias por no dejarme morir Te quiero mami Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como tú a mí No sé hija Siempre lo supes Siempre Estaban locos Yo no me iba a perder el convivio ¿No? No A la princesa Felicidades Porque cumpliste un mes Que saliste de la clínica Ya sé un mes Un mes Súplale Súplale Siento que he vuelto a la vida Igual que yo, mi amor Nada más de recordar el día En que te obligué a ir a la clínica Me muero No, no, mamá Yo sé que lo hiciste por mi bien Y gracias a eso Entendí que la familia Es lo más importante A veces es tan difícil ser madre Hay tantas presiones que reciben nuestros hijos Que hay que estar alerta Para ayudarlos Con amor Es tan fácil perderse En el laberinto del dolor Pero vale la pena salir de ese laberinto Y ser feliz Y apreciar el milagro de la vida Aquí estoy otra vez Virgencita de Guadalupe Y ahora me acompaña la güera Mi hija A quien tanto te encomendé Quisieras entender que estaba enferma Ella tiene algo que decirte Morenita Gracias por Por ayudarme a darme cuenta de mis errores De salvar mi vida Y gracias por Arturo El amor que me hacía tanta falta Y gracias por ver Y gracias por ver